Papá, y la sirenita, lo de la sirenita ya es como imposible, ¿no? La sirenita era la que más fácil lo tenía. Ella daba vueltas y vueltas y vueltas y decía que las burbujas que salían eran erutos de las algas, cuando en realidad se tiraba pedos todo el rato. Bueno, yo ese día respiré feliz, y ustedes también pueden, solo tenemos que guardar el secreto. Las princesas también se tiran pedos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Venga, gracias.